¿Cuál fue el partido de la montaña rusa? ¿Cuál fue el partido de la montaña rusa? Bueno, quedarme con la parte positiva, que es la victoria, lógicamente, y lógicamente con el esfuerzo también defensivo, sobre todo ahora en los momentos finales, que exigió mucho esfuerzo y mucha dedicación contra un equipo que sabíamos que nos iba a plantear muchísimas trampas, desde la presión, la zona, las defensas alternativas. En ese aspecto, seguir buscando lo que nos ha faltado, que es regularidad y acierto en momentos puntuales. ¿Cuál fue el partido de la montaña rusa? Bueno, fue el partido de la montaña rusa. En varios contraataques y no somos quien de metelas, se les volven, meten, es complejo alguna pérdida. Repito que, bueno, pues no sé, a veces es inexplicable, pero sí que fue un partido muy difícil en ese aspecto. Sí, él es un equipo que y también lo sabíamos que tienen muchas estructuras de show diferentes porque, por ejemplo, Juancho es en los tres, en los cuatro, en los cinco por decir un showgador, Jaime en un en los dos y están a mezclar los showgadores buscando esas avantaxes, lógicamente y sí que se generan problemas, ¿no? O que intentamos después fue en un último minuto e medio dos minutos, pues, como estábamos a cambiar los bloqueos, pues, buscar esa defensa dos exteriores, con exteriores y, oferta, que tampoco nos ayudó bien porque nos meteu das canastas Jaime, ¿no? Consecutivas pero hay un montón de pequeñas accións ese rebote que fallas, ese tiro libre o rebote de ataque que se vai cuando vas a robar una posesión fas una falta tonta bueno, que, como te decía como un rol costa una montaña rusa de acertos e desacertos que non damos enganchado o ritmo do partido pues, seguir mellorando físicamente eso primero, ¿no? e seguir entrando dentro o show, o que é moi difícil de solventar unha semana son oito semanas de pretempada, sobre todo a pretempada é básica para connecer todo todo que é engranaxe técnico e táctico defensivo e ofensivo de equipo e ele está a cadar, ¿no? e, bueno, inda non está o ni moito menos o 100% e esperemos que poco a poco poda poda axudarnos máis e espero que que no futuro e dentro os adestramentos lóxicamente vaya ganando pero tamén falábamos de Alec como quizáis xeña o máis rúquido equipo, ¿no? porque o xogador que ven directamente de Estados Unidos en experiencia fora da casa tivo a lesión doito semanas na pretempada e o xogador que se xa traía de por sí engadiu máis handicaps todavía a súa aposta en forma e espero que no futuro poda axudar máis todo o comecio que vayas a facer Te dou a impresión de que el partido lo habéis ganado varias veces que a los estudiantes hai que avanzar como que tenéis por xones e dos ocho puntos quizás esa, ¿no? el terminar de romperlo pero el de ocho se pasará a seguida a cuatro, a dos si se echamos ahí voy a hacer de vosotros si repasamos os partidos con estudiantes últimamente en casa sempre nos pasa igual pero es un poco lo que te decía al principio de la montaña rusa parece que ibas a coger la buena y cuando ibas a cogerla pues volvíamos a caer porque fallábamos un par de acciones claras porque teníamos una pérdida fuera de lugar nos capturaba un rebote de ataque además un equipo muy luchador yo creo que el número de victorias derrotas que ellos tienen nos refleja el juego como han perdido con el Madrid lo habréis visto como han perdido con Juventud hoy es otro otro partido ellos están en el partido y pelean hasta hasta el final es un equipo muy difícil de batir ¿y en ese sentido qué es pensar cuando a un minuto y medio al final y después de haber ido siempre los remontos que se han puesto adelante? ¿qué es lo que he pensado? No, pues pensar en la siguiente acción que tenemos que jugar para para intentar ponernos por delante eso es lo que he pensado si piensas en el resultado en lugar de la tarea pues bueno primero no estaría haciendo mi trabajo y lo que buscamos fue una acción de ventaja para Adán que venía a hacer una falta de ataque y sin embargo sacó una falta dos tiros libres y los convirtió O que es importante sí que siga a medrar o equipo que siga a mejorar y nas primeras jornadas siempre hay moita irregularidades lógicamente la liga es muy difícil no somos quien somos y estamos ledos por lógicamente por levar 4 victorias por ganar esos partidos en la casa pero cada día o Lums gañáramos o perdéramos siempre digo o sol hay que seguir a traballar como decía antes Pedro Pablo hay que meter a alegre no equipo hay que recuperar xente hay que evitar erros que cometimos hay que seguir traballando y medrando dende a humildad y si lógicamente vas gañando pues eso ayuda a cadar confianza y a pensar que estes jogadores poden ayudarnos a conquerir ese objetivo final que queremos bueno o Bradoiro tiene un partido próximo sábado contra a joventud y en lo que pensamos siempre fixemos igual la copa queda tan 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 longe un motivo de ledicia para todos como se falamos moitas veces pero no sólo o que temos que hacer ahora es centrarnos na liga endesa y a preocupación inminente joventud o gallado final da primera volta estemos oito primero sería unha grande noticia pero está tan longe esa reflexión do que pensámonos agora que a única preocupación xa che digo que pensar na peña pues mira as normas son as normas non e dicir e cando ti aceptas competir nunha competición tens que aceptar as normas as normas din que a copa xoga o organizador e os sete primeiros non o organizador e o Bradoiro por lo tanto non é injusto é como dicir aqueles equipos que teñen 14 xogadores e outros teñen 12 non que teñen dous que están vinculados a un equipo filial e tenen esa capacidad económica de telos non fan trampas se les aproveitan o que digo o regulamento e o regulamento de competición dica a copa xoga o equipo que organiza en este caso o Bradoiro por lo tanto penso que está fora de toda a dúbida ou hai un par de anos que por alguna circunstancia incluso estrana quedamos fora da quedamos fora da copa non? pero bueno entra en ese debate absurdo se non hai más preguntas si 20 perdidas hai perdido o rebote ofensivo te has preocupado por algún acción de faculdade me ha preocupado o rebote ofensivo sobre todo no primer cuarto perdimos 7 de los 13 finales me parece que perdimos fíjate el que perdemos ahora además en el tiro libre por ejemplo que hai unha lucha allí que están agarrando Juanjo y Juancho y lo acabamos perdiendo es una falta y las pérdidas claro hai algunas que son fruto de la presión de estudiantes ben hecha ben trabajada y nos recuperan algún balón pero tamén viene a la cabeza tres balones que damos a Juanjo que con la máscara non tiene esa visión de cogerlos y se le van un balón que pisa Benji fuera 16 segundos de Pepe al cruzar el campo es decir una falta de Alec bueno si es falta pero bueno tamén podría haber sido mejor antes es decir hai muchas de ellas que son fácilmente solucionables y si entonces descuentas todas esas y te pones en 12 o 13 que es lo lo que promediamos pues ya estaríamos en posiciones normales la semana pasada jugamos con el Barça y me parece que ellos eran los primeros que menos tenían y nosotros los segundos las pérdidas también forman parte del juego no hay 6 o 7 que yo creo que son fácilmente controlables y que son un poco bueno pues ocurrió pero hay otras donde si sin duda podemos hacer más por mejorarlo pero bueno preocupación como algo que se repite a lo largo de los partidos no porque los números dicen que somos uno de los equipos que menos pierde no porque no